¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Bueno, tenemos la explosiva, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Toto perita eso! Pues vamos a pegar una reciclada ahora y tier 3. Primero vamos a ir a farmear y a poner a quemar, ¿no? Sí, sí, por eso. Voy a ir a por madera, a full. Voy a hacer... Coge la moto y te curo. ¿Viste? Sigue con la puerta de madera, tío. En un uno por uno. Bro, ¿tenemos un satchel? Sí, uno. Trátelo. No, no lo he ordenado ahora mismo. Solo uno, ¿no? Y ahora te hago caninar, ¿no? Nada, nada. Ahora tengo un spray. Tras de piedra y esto, pues... Ahora bien, lo rompemos. Lo que otra no es una arpa. Otro aquí con compuerto. De la casa va al lado. Que va con linterna. Y aquí otro con puerto de madera. Ayúdale, bro. Lo he matado. Lo he dado cuatro. Lo he dado para atrás, eh. Cabeza lo voy a llevar. Está arriba de la montaña. Yo no. Se me han trabado, tío. Sí, pega. La casa está. Se fue muerto. Y me como una mina. Qué juego me torea, tío. Uno muerto. Buena, bro. Se fue. Es que no veo bien. A la izquierda, bordeando a la izquierda. Tienes pegado, hermano. ¿Estás, guayme? Me matan, eh. Vamos a poner solo. Me ha matado, Tore. El otro no. El otro es muy tocado, eh. Creo que lo ha matado. Creo que ha muerto también. Creo que lo ha matado. Estás luteada rápido, bro, eh. Tranqui, tranqui. Me ayuda a la Tore. Vale, cubrí. Yo estoy aquí con otro saco para lutear, ¿vale? Vale. Lutea ese. Estoy muriendo de frío, eh. Y yo. Voy a morir por aquí abajo. Aquí los cuerpos. Guau, sachs el de todo este, eh. Uno de madera, este. Vale, tiene mi semi a alguien. Lutea el de atrás. Pero no. Vale. ¿Por qué te mataste? ¿Por qué te mataste? ¿Podéis venir? Tengo todo en una puerta. Vení. Puro azufre. ¿Me cubrí? Sí, sí, tú y yo es por allá. Cógelo de la horna, que voy lleno. Voy a vaciar, que voy lleno. ¿Tendrás saco dentro? ¿Tú has picado uno o dos sacos? Dos. Y son dos. Vale, vale, vale. Si reciclamos, hacemos tier 3. Y los raideo. Un pavo en 45. Sí, vosotros. No, no, estamos en casa. No, jodios. Dirección. Vienen hacia mí, creo. ¿Me han visto? Vienen dirección casa, eh. ¿Dónde? ¿120? O todo bueno. En mi 40. ¿Vale? Mi 30. Está tirando flecha acá. Está cayendo a la flecha. Con la oreja, bro. Mucha ha girado a uno. Me ha puesto guard. Me ha dado dos. Me ha dado mocha, muerto. Muerto, muerto. Otro, tengo encima. Simple mocha, muerto. Bueno, bueno. Lo voy a estar. Va el tío de la ca... Head. No cierre, eh. Tú no luta el borde. Tú quete ahí. Muerto el de la casa. ¿Han enterado? Sí, sí. ¿Y el otro que te mataste? Ahí detrás de la pijera, ¿no? Trasme balas desde la Thompson, please. ¿Ya tienes explosivas, Toret? Sí, toma. Pío, le, bien fresquito. No, tío, de puta madre, ya, tío. Y ya, balas. ¿Y los de aquí que llevan, tío? ¡Loco, lute aquí! ¡Típico de... ¡Loco, lute aquí, eh! Cubre a este, cubre a este, que no le cierren. ¡Vente, vente, ya, voy yo, luteo! ¡Recuerda, Epo! ¡Toma ahí, la lucha! ¡Lanza a pepo y todo, eh! ¿Sí, dices? Sí. ¡Vente a los que tú vas a ir por tanto ahí, a borde, tío! Yo voy a pasar las escobas rápido. ¡Vente a los que tú vas a ir! ¡Vente a los que tú vas! ¡Vente! ¡Vente a los que tú vas! Dejo la ropa y me llevo los combos. ¡Vente a los que tú vas a ir por tanto! pero no me cabe nada tío donde suelto donde suelto 10 yudo las menas que hay loco yo traigo el piol es bien fresco otra vez la caja de la estación ya ves ya ves chaval ahora la vuelta venimos con tres motos a pico y vamos picando todo no es que a mí pasa nada vale puedo hacer tres pedidos a la vez tú si no hacemos otro pedido nosotros como cada uno ya está tres motos a pico y una refinería vamos a subir la base de torres si pero verá tal fondo voy a reciclar esto que no tengo la jeringa me dejo una ahí y nos la prendemos y 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 que cosa más rara tío joder macho si es que voy lleno de mierda y 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